Hola, hola amigos, estamos aquí en El Pato, vamos a subir hacia la villa amigos Hacia la villa, hoy estamos a 8 de julio del 2023 ya amigos 8 de julio ya pasamos medio año de este 2023 Y pues ahí vamos, ahí vamos amigos What are these 3 pesos? Estaba viendo la recicladora Y say 2 pesos el kill Aquí vamos, aquí vamos No me gusta pasar por aquí, el picarcito ese está chiquito, está bien bonito El picarcito bien chiquito ahí, bien curiosito Ay, ahora no hay tanta gente, yo pensé que había más gente que aquí Como es sábado y se pone al mercado No se mira tanta gente No se mira tanta gente Esperar que nos toque Pase Pase Oh, iba a pasar a pegar Yo pensé que estaba esperando para irse atrás de mí Y se cruzó de calle amigos ¿Qué pasa? Cherry 60 pesitos el kilo 60 pesitos el kilo de cherries Vamos Vamos que el pase sí Se van para allá un poquito más adelante Miren Que suben bien quieto aquí la sujita Ay, solecito Aquí no amigo Aquí no me paro De bajadas y de subida no 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 Me hago para acá porque el amigo estende Tenga todo el de ese Aunque va en su vida el amigo y Está pesadito Miren Mira que venden Para las playitas Vamos Vamos a ir acá Por la Abraham González amigos Vámonos Los quieren pasar este amigo 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 Vámonos por este ladero Ladero Yo quiero departar No se que van a hacer aquí Hospital Hospital Santa Brigada Santa Brigada Santa Brigada Tranquilo ahora y sábado Tranquilita aquí por la villa Tranquilo por la Francisco Vía Chihuahua Lo bueno que lo arreglaron bien Lo arreglaron bien amigos Lo arreglaron bien amigos Aquí no es alto pero no Dice que no va a pasar Entonces ya pasamos Quien sabe Porque si pasó a final de cuentas Pero pasó media calle amigos Media calle Calimax Cloralex 35.90 Para hacer los anuncios Aquí en Calimax Vamos a ir haciendo anuncios no Café tradicional mexicano los invita a tomarse un café aquí en la Francisco Vía A ver le voy a ir haciendo así una poca boquita Basar de saldos les invita a que vengan a consumir Puras chacharas aquí Puras chacharas aquí Baratas Camas para perro grande 400 pesitos amigos Camas para mascotas 160 Aquí por la Maclubio Herrera A ver si no me pidan amigos Porque vengo haciendo los saltos A ver si no me pidan amigos Los hago no más por ustedes porque Aquí nadie hace los saltos Nadie hacemos los saltos Mira como ven está todo nublado Todo, todo nublado Allá Casi no se mira mucho Casi no se mira mucho la distancia La Placita Market Ay señora Me la llevo Me la llevo Vamos para este lado Ahorita subimos para allá arriba Ahorita no vamos a ir para acá arriba amigos Pobre picape Ya se oye toda la suspensión Tengo que Mandarla a arreglar Pero la verdad me da flojera Ojalá que esa flojera no me lleve algo peor Yo por esta calle nunca me he metido aquí a mano derecha Bueno ni derecho ni mano izquierda Por aquí nomas pasamos Pero son calles cerradas Y ahorita está Una callita cerrada chica Ya me voy para acá aparte Hace gusto este amigo Y miro que está cerrada la calle de acá al lado Así es de que Vámonos por el medio Están arreglando la callecita Ups Ojalá que ya con esto la arreglen ya La sed Nomás viene a hacer un show Y no arregla No arregla amigos Dura a veces meses A veces años Dependiendo como estén de humor esos amigos yo creo La verdad aquí no sé para qué hacemos altos No para sacarlos Pero pues tenemos que hacer los altos Tenemos que hacer el alto amigo Aquí vamos por la Allende Aquí en la Independencia Cañón Ascona Nos vamos aquí por la Libertad Calle Libertad Colonia Ascona Ascona, Ascona Yo antes pensaba que también aquí era la Independencia amigos Pues esa era mi creencia Era mi creencia Pero ya mire que no Ya mire que no Aquí no voy a ser alto Está muy fea Está muy fea para ser alto ahí Ahora que me voy por la Abasolo Por la Abasolo Por la Abasolo Aquí ya están tumbando todo Ya están arreglando Ya Ya lo van a empezar a hacer Ya lo van a empezar a construir ahí Unos por la Morelos Y también acá y también ahí También aquí hay Mercadito amigos No me acordé Fiesta Real Salón de Eventos Se mire bien Llegámonos para allá para que miren un poquito más hacia acá El Mercadito Aquí por la Abasolo Y acá subimos Y acá por este lado Aquí me tengo que subir para arriba Ahora se pusieron aquí también Pues amigos con esto dejamos el vídeo porque está bien largo Hasta luego